Suprabón Transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente. Ideas que pegan. Bueno, y aquí estamos con Martín Muñoz. Normita, muy buenos días. ¿Cómo les va todo? Muy bien. Por suerte, con mucha onda, con muchas ganas de ponernos a trabajar y tirarles ideas a todos los bombonazos que nos escuchan todas las mañanas. Todas las mañanas viendo cosas lindas. Ahí tenemos esta libélula que queda preciosa. Viste, súper linda. Vos sabés que yo la libélula, ya enseñé cómo se hacía, les voy a mostrar unos pasitos cortos, pero les voy a enseñar inclusive cómo armar este candil, digamos cómo armar la base para centros de mesa, para algún rincón, para donde quieran, porque queda súper bonito. Es algo delicado. Muy bonito, muy bonito. Y sabés qué? Fácil y económico de hacer, Normita. Fantástico. Escuchamos. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, como bien dijimos con Normita, entonces vamos a ponernos a trabajar. Y mirá, ¿cómo vamos a trabajar? Fácil. Vamos a trabajar con Hot Mel Ultra Transparente de Suprabón. Esas barritas que a mí me encantan porque me dejan todo súper cristalino, como a vos también te gusta, y mis amigos transparentes saben hacerla. Entonces, vamos a ponernos a trabajar. Pistolita, en este caso, obviamente, de Suprabón. Ya les dije por qué. Y con los Hot Mel Ultra Transparentes de Suprabón también. ¿Se acuerdan más o menos cómo hicimos la libélula? Yo se los voy a mostrar, porque ya lo hicimos, pero para que tengan una idea, armé primero lo que es el cuerpito de la libélula, ¿bien? Que tenemos las dos antenitas y este cuerpito. Y después armé lo que son las alitas, que son dos grandes y dos chiquititas. ¿Bien? Que obviamente van a ir cruzadas así para armar la libélula, que ahora les voy a mostrar el paso terminado. Porque a mí lo que me interesa ahora es mostrarles cómo vamos a armar esta canastita súper, pero súper fácil. Entonces, una vez que tenemos armadita la libélula, que yo la voy a dejar acá, ¿ven? Acá en un costadito, yo ya la tengo preparada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a tomar un bol, un bol cualquiera que tengan en casa, de acuerdo al tamaño, va a ser obviamente el tamaño que van a hacer esta canastita. Tiene que ser plástico o de vidrio, ¿bien? O metal también. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar sobre este bol. Van a ver qué rápido y qué fácil les va a salir este trabajo. Vamos a tomar el bol con la mano y, por el otro lado, la pistola. La pistola vamos a tomar distancia de lo que vamos a hacer. ¿Ven? Toco y enseguida armo distancia. ¿Para qué? Para empezar a trabajar sobre el bol, así, como les voy mostrando yo, bien de lejos, para que el material nos quede súper finito. ¿Ven? Vamos a ir trabajándolo todo alrededor. ¿Todo alrededor hasta cuándo? Hasta que veamos que tengamos un espesor y que hayamos más o menos cubierto. Es decir, tienen que dejar un montón de huequitos, lógicamente, pero tienen que ir cubriéndolo. ¿Ven? Así vamos a ir trabajándolo. Dejamos secar un cachito, armamos la otra parte, ¿bien? Y si es necesario, nos vamos dando cuenta en algún que otro lugar, que por ahí digo, bueno, acá se falta, entonces colocamos un poquitito más. ¿Ven? Hacemos chorrer así. ¿Para qué? Para que todo empiece a entrelazarse entre sí y armar toda una textura, una trama, para después poder sacarla. Sacarla, ¿cómo? Mirá, te lo voy a mostrar. Esto lo voy a dejar acá en un costadito. Y yo acá ya tengo una que obviamente terminó de trabajar. Esto trabaja muy, pero muy rápido. Si vos lo querés acelerar porque tenés que hacer varios y no tenés tantos bols, bueno, te vas debajo de la canilla y debajo de la canilla con el agua fría, trabaja mucho más rápido, sacás, lo secás y ya con eso más que suficiente. Fíjate entonces, tenemos el bol, tenemos el hotmail acá súper transparente y lo que vamos a hacer es empezar a estirar un poquitito para poder despegarlo. Una vez despegado, como el que yo tengo acá, fíjate qué bonito, qué cristalino que queda esto. ¿Bien? Queda súper bonito, es bien flexible, tiene una textura que no se va a romper para nada y con la luz que yo le coloqué y las piedritas, que ahora te voy a dar unos tips para que puedas trabajar, vamos a armar este centro de mesa o candil que te va a quedar súper lindo. Bueno, una vez que tenemos esto armadito así, mirá, te cuento, yo agarré un alambre de aluminio, vos podés tomar un alambre de fardo, el que tengas a mano, el que consigas, y vamos a tomar la forma alrededor para poder engancharlo, ¿ves? De esta manera, alrededor del bol que hicimos. Vamos a levantar, vamos a curvar y vamos a darle forma, entonces, a la curvita, yo lo voy a ayudar con una pinza, para después poder sostener, de esta manera, la libélula en el aire. Entonces, lo que voy a hacer es enganchar todo acá, ¿bien? Como lo tengo enganchado acá, la libélula arriba, ¿bien? Que también la vas a pegar con un poquitito de hotmail, ¿y qué vamos a hacer? Mirá, te voy a contar los tips para que veas qué rápido y qué fácil que es esto. Yo voy a retirar todo esto, así te lo puedo contar tranquilo. Los tips, ¿cuáles van a ser? Vas a colocar piedritas, que pueden ser piedritas de gato, porque son bien absorbentes, ahora vas a ver por qué, y podés utilizar también arroz o sal, sal marina. Vas a esconder en la sal, como yo tengo acá en el terminado, la lucecita, que puede ser una lamparita también. ¿Y qué te recomiendo? Que perfumes las piedritas, para que aparte de la luz y el efecto que va a dar, tengan el aroma como las que yo tengo acá. Entonces, una vez que hiciste todo esto, es súper sencillo, Normita, es más que rápido. Lo que tenés que hacer es perfumarlas, colocarlas en el lugar que más quieras, o para centros de mesa también, porque es muy fácil, muy económico de hacer, súper transparente, súper cristalino, como nos gusta a nosotros. ¿Qué te pareció? Preciosa, me encanta. Queda la verdad que súper lindo, y económico, viste la textura que tiene, súper bonita. Lindísima, queda hermosa, muy cristalina. Así que rápido, ¿qué te parece? Rápido y económico, como nos gusta a nosotros. Y para usarla como caramelera, o como uno quiera, no es una opción. Tal cual, podemos colocar algo. Tal cual, podemos colocar algo. Es aprender a hacer el bol, y después cada uno le da la... Le da la forma que quiere y la utilidad. La utilidad que quiere, exacto. Vos le das la idea. Exacto, vamos a tirar la idea. Normita, muchísimas, muchas gracias. El otro día me acuerdo que leí que, viste que hiciste el collar. Ah, sí. Bueno, la señora dijo, ay, con las argollas esas ya sé qué voy a hacer, las voy a colgar en el arbolito, como... Es buena esa, ¿ves? Dice, y yo me digo, mirá vos. Claro, hay que transformar. Está igual. Ella lo imaginó para otra cosa. Nosotros tiramos la idea. Algo dorado, dijo, lo voy a poner en el arbolito. Y es buena. Buenísima idea. Gracias, Martín, nos vemos. Ahora continuamos con Rosana Bejero, que nos hace sublimación una remera para niños.